Una defensa de lo más terrible, de la que no se habla con chiquizas y tampoco había alternativas. ¡Ojo! ¡Qué peligro! ¡Recibe el balón! ¡A ver que invita ahora! ¡Lleva! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que alguien me pellizque! ¡No puede ser de verdad! ¡Este golazo pone el punto y final a esta primera parte! No se podía acabar de mejor manera. La verdad es que va a salir muy reforzado.